Aprendo en casa. Muy buenos días a todos y a todas. Espero que estén pasando una muy bonita mañana. Mi nombre es Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación diseñada para aprender sobre el mundo de una forma segura y divertida. Como bien saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero si hay alguien en casa que pueda y quiera acompañarnos, es bienvenido, porque aprender juntos siempre es más divertido. Así que llámalo. Y ahora que estamos todos juntos, eso sí, muy importante, no olvidarse de sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz, su lapicero, porque ya comenzamos. Por fin estamos en primavera. No recuerdo si se los había mencionado antes, pero esta es mi época favorita del año. Algunas de las cosas que me gustan de esta estación es que las plantas se ponen muy, pero muy bonitas. Todo reverdece y huele muy bien. Y lo mejor de todo es que empiezan a aparecer muchas flores. Así como esta. A mí me encantan las flores. Sus colores, su fragancia, me ponen contenta con tan solo mirarla. De hecho, me gustan tanto que el año pasado viajé con mi mejor amiga a la ciudad de las orquídeas. ¿Saben cuál es? Ya se los cuento. La ciudad de Moyo Bamba, en la región de San Martín. Es conocida como la ciudad de las orquídeas, debido a la gran variedad de especies de esta planta que se pueden encontrar ahí. Las orquídeas son una de las flores exóticas más hermosas que existen. Durante mi viaje estaba tan emocionada que aproveché de visitar un vivero autorizado para animarme a comprar una maceta con una de mis orquídeas favoritas. Entusiasmadísima la traje a Lima para cultivarla y poder verla todos los días desde mi ventana. Pero grande fue mi sorpresa cuando al poco tiempo la flor de mi preciosa orquídea se marchitó. La regué, la puse al sol, pero nada parecía resultar. Tengo que admitir que al principio me puse un poco triste, pero luego me puse a pensar qué características o elementos del ambiente ayudan a que una planta crezca en determinado lugar. ¿Podemos cultivar cualquier planta en cualquier sitio si conocemos estas características especiales? ¿Y si lo hiciéramos, cómo podríamos registrar este conocimiento? Por suerte, para mí, en las próximas actividades nos dedicaremos a conocer mucho más sobre las plantas, cómo crecen, dónde crecen y qué necesitan para desarrollarse. Observaremos y extraeremos conclusiones que luego registraremos de una manera muy especial. Pero bueno, bueno, no me adelanto más. Para dar el mejor inicio a lo que serán estas dos semanas de aprendizaje, hoy contaremos con la guía de nuestro querido profesor Luis. ¡Muy buenos días, profesor! Hola, Pati. Hola, chicos y chicas que nos venden de todo el Perú. Yo soy el profesor Luis Antochiroque y estoy muy entusiasmado de poder iniciar esta nueva aventura de exploración y aprendizaje con ustedes. ¿Están listas y listos para comenzar? ¡Bien! ¡Excelente! Pues manos a la obra. ¡Genial! Justo les contaba a los chicos y chicas mi experiencia con las plantas. Digamos que por un lado fue hermoso poder visitar Moyobamba, pero por otro lado el desenlace fue un poco triste por lo que sucedió con mi orquídea. Pero lo importante es que de esta experiencia saques un aprendizaje, Pati. Eso es muy valioso. Te cuento que las orquídeas también son mis flores favoritas. ¿Sabías que según datos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, CERFOR, en nuestro país hay entre 2.600 a 3.000 especies distintas de orquídeas? ¿En serio? ¡Casi 3.000 tipos de orquídeas! ¡Guau! Quiero verlas todas. Y seguramente lo podrás hacer. Pero estoy seguro de que hay muchas otras plantas lindas que te gustaría conocer. ¿Verdad? Por supuesto. Soy fan de la naturaleza. Pues te encantará escuchar esto. Hace unos días estuve conversando con estudiantes de varias partes del Perú. Cada uno de ellos tenía que describir su localidad y luego también describir otras localidades que conocieran y relacionarlas con las plantas que crecían en estos lugares. ¡Guau! Toda una exploración de la naturaleza. Así es. Luego de una conversación muy interesante, confirmamos que la variedad de plantas que existe en nuestro territorio es enorme. Fue por eso que muchos de mis estudiantes se preguntaron sobre qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer. A partir de esta pregunta, mis estudiantes propusieron diversas actividades para cultivar distintas plantas. Y luego decidimos registrar todo este proceso en un cuaderno de experiencias. ¡Qué increíble! Me encantan los cuadernos de experiencias. Son como una especie de diarios, pero de experiencias de observación, ¿verdad? Exactamente, Pati. Los cuadernos de experiencias suelen llamarse también cuadernos de campo o bitácoras, entre otros. En él se van registrando todas las actividades que realizamos durante el trabajo de indagación. ¿Qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí? ¡Me encanta! Y suena maravilloso. ¿Y qué otras actividades podemos realizar para responder la pregunta? Realicé la misma pregunta a mis estudiantes y conversando con ellas y ellos, determinamos las actividades. Lo primero que necesitábamos era recordar que es un ecosistema. Sí, lo recuerdo porque lo vimos en programas anteriores. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y el medio natural donde viven, además de la relación que existen entre ellos. Las plantas como seres vivos son parte de un ecosistema y no podemos hablar de su crecimiento sin considerar el ecosistema del que forman parte. Así es, Pati. Por eso, nuestra primera actividad es conocer cómo los componentes del ecosistema de una región determinan la diversidad de las plantas. En un ecosistema hay muchos elementos que se interrelacionan y determinan la vida de las plantas, como por ejemplo, el suelo, la temperatura del ambiente y el agua. Patricia, los elementos abióticos que he nombrado y otros son claves para la vida de las plantas. Profesor, creo que podríamos cultivar plantas en nuestras casas controlando estos elementos. Mmm, pero no creo que sea una buena idea porque todos no tenemos un jardín. Pati, no siempre es necesario tener un jardín. Bien, podemos encontrar distintas maneras de cultivar plantas en casa. Por ejemplo, las alimenticias. Con mis estudiantes decidimos cultivar plantas alimenticias en agua. Así aprovechamos también para indagar cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. ¡Qué interesante, profesor! Esa debería ser nuestra siguiente actividad. Muy bien, Pati. Pongámosla en el cuadro. Indagar cómo influye la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. Profesor, ese proceso podemos incluirlo en el cuaderno de experiencias, ¿verdad? Sí, Pati. Necesitamos aprender sus características para poder elaborarlo. Así que, a incluirlo en la lista de actividades. Conocer las características del cuaderno de experiencias para elaborar el nuestro. Pati, es momento de incluir una actividad que nos permita conocer cómo se sabe si la población de una especie de plantas es mayor en una zona o en otra. Por ello, propongo como actividad aprendamos a calcular la densidad poblacional de una planta. Profesor, creo que también deberíamos leer información de fuentes confiables para enriquecer nuestra investigación. Muy bien, Pati. Pongámoslo en nuestra lista de actividades. Leer para obtener información sobre la diversidad de los ecosistemas y su influencia en las plantas. Junto a mis estudiantes, definimos, además, las siguientes actividades que nos ayudarán a completar nuestro reto de las dos semanas. Reflexionar sobre las representaciones de las plantas en el arte. Proponer acciones frente a un problema ambiental que afecte a un ecosistema. Analizar nuestros resultados y redactar las conclusiones de nuestra indagación sobre el cultivo en agua. Revisar el cuaderno de experiencias y escribimos conclusiones. Profesor, todas las actividades me parecen súper interesantes. Bueno, entonces, hoy debemos comenzar descubriendo los componentes del ecosistema de nuestras respectivas regiones para entender cómo estos determinan la diversidad de plantas que existen en ellas. Exacto. Como resultado de este aprendizaje, elaboraremos una ficha en la que podamos explicar a detalle nuestros hallazgos. He invitado a Uriel y Leonardo para que nos compartan su investigación. ¡Pongan mucha atención! Hola, profesor. Hola, Patricia. Yo que me he mudado de una ciudad a otra, he podido ver que algunas plantas pueden crecer en un lugar, pero no en otros. Como contó Pati, les cuento que me mudé con toda mi familia de Oxapampa a Nazca. Fue un viaje muy largo, en el que vi muchos paisajes, pero cuando finalmente llegamos, sí que me sorprendí. No había tantas plantas. Era un desierto. Para mí fue sorprendente, porque era muy diferente a Oxapampa. Después de esa experiencia, muchas veces me he preguntado, ¿de qué depende la diversidad de las plantas en un lugar? Yo quiero saber lo mismo. Todavía intento entender qué es lo que causa que las orquídeas puedan crecer naturalmente en Moyo Bamba, pero no en otras regiones. Podemos resolver este misterio. ¿Cómo crees, querida Pati, que podemos dar una respuesta? Mmm... Una pista. ¡Ya sé! ¡Investigando! ¡Exacto! Haremos una investigación para averiguar juntos qué es lo que determina la diversidad de las plantas en un lugar específico. Profesor, y recuerden que al terminar debemos utilizar nuestra ficha de autoevaluación. ¡Ajá! ¡Te acordaste, Pati! ¡Muy bien! Seguro que las chicas y los chicos en casa también lo aplicarán y crearán uno de los criterios. ¿Me ayudas a leerlos? ¡Claro que sí! Primero, ¿tengo claro el propósito de mi ficha? Segundo, ¿consulté fuentes confiables para responder las preguntas? Tercero, ¿en mi ficha doy respuestas a las preguntas planteadas? Y en cuarto lugar, cada uno de los estudiantes debe proponer sus propios criterios. ¡Excelente, chicas y chicos! Usar la ficha de autoevaluación guiará a la investigación y nos permitirá ver si estamos avanzando de forma adecuada. Al final del programa, con este instrumento, podremos ver qué tal hemos elaborado nuestra ficha explicativa. ¡Súper! Bueno, retomamos la pregunta que propusieron sus estudiantes, profesor. ¡Sí, por supuesto! ¿Cómo los componentes del ecosistema de una región determinan la diversidad de las plantas? Y nos van a compartir sus respuestas iniciales. ¡Vamos a escucharlas! Mi respuesta inicial fue que la cantidad de agua es lo que hace que haya muchas plantas en algunos lugares y muy pocas en otros. Todos sabemos que si no hay agua, no hay vida. Bueno, yo respondí que además del agua, hay otras características muy importantes, como el suelo o el clima. ¡Qué respuestas tan interesantes las de Leonardo y Danique Zapati! Ahora, ¿cómo avanzamos en nuestro proceso de investigación? ¡Ajá! Mis apuntes nunca fallan. Necesitamos conocer cómo sus estudiantes completaron la tabla de investigación, profesor. ¿Qué necesitaron investigar? Mis estudiantes investigaron en base a las siguientes preguntas. ¿Qué es un ecosistema? ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? ¿Cuáles son los componentes abióticos y bióticos? ¡Qué genial! ¿Y qué fuentes usaron? Usamos fuentes confiables como un libro especializado en el tema y entrevistamos a un experto. ¿Y cómo organizaron la información? En una ficha explicativa. Ya tenemos listo el plan de investigación. Ahora toca presentar lo investigado. ¡Yay! Muy bien, gracias chicos y chicas. Ahora sí, nos vamos a la pausa y al regreso escucharemos lo que nuestros compañeros han encontrado. ¡No se vayan! La paciencia es una gran virtud, Patti. Así que vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta. Antes de irnos al corte, terminamos de completar nuestra tabla de investigación. Ahora vamos a escuchar los hallazgos de Leonardo y Danitza. Vamos a escuchar lo que averiguaron. ¿Recuerdan el programa en el que hablábamos de las caedas alimentarias y el rol que cumplían los animales en el ecosistema? Esa vez pudimos entender lo que era un ecosistema con una imagen como esta. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y el medio natural donde viven, además de las relaciones que existen entre ellos. También aprendimos que hay ecosistemas de todo tipo y tamaño, pequeños como una maceta o un acuario o tan grandes como una selva. ¡Qué bonito recordar lo que aprendimos en esa actividad! Y es muy emocionante que nuestros estudiantes tengan sus apuntes y los consulten para seguir utilizando la información. Pero ¿saben qué más? Leonardo consultó también un libro especializado y esto fue lo que encontró. En el libro que leí decía que existen muchas maneras de clasificar los ecosistemas, los aiterrestres, como las selvas o los desiertos, acuáticos, como los ríos o los mares, y mixtos, o sea que tienen partes terrestres y partes acuáticas, como los humedales o los pantanos. ¡Qué buena información! Ahora responderemos a la pregunta sobre ¿cuáles son los componentes del ecosistema? ¡Escuchemos a Danixa! Investigué que en un ecosistema existen los tipos de componentes, los abióticos, que son los que no tienen vida, por ejemplo, el agua y la luz, y los bióticos, que son todos los que tienen vida, por ejemplo, las plantas, los animales, los microorganismos, los hongos, entre otros. ¡Muy buenas respuestas! Para complementar la información, les compartiré, chicas y chicos, la entrevista que realicé a la Magíster Edith Arias, docente del Programa de Estudios de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería Agraria de la Universidad Católica Sede Sapiense. ¡Vamos a escucharla! ¿Qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Edith Arias, yo soy bióloga, trabajo en la Universidad Católica Sede Sapiense, en la Facultad de Ingeniería Agraria. Agradezco mucho la invitación y espero poder contribuir con tu aprendizaje. ¿Cuáles son los componentes de un ecosistema? Un ecosistema se caracteriza por presentar componentes bióticos y abióticos. Dentro de los componentes bióticos tenemos a los animales, las plantas y otros organismos como los hongos, musgos, líquenes, bacterias. Y dentro de los componentes abióticos tenemos al suelo, el agua, la temperatura, el viento y la luz solar. ¿Cómo influyen los componentes abióticos en el crecimiento de una planta? Para que una planta pueda crecer, necesita anclar sus raíces en un sustrato. En este caso le referencia al suelo. El suelo presenta componentes materiales como pueden ser la arena, la arcilla, flamentos de roca. Además tenemos el agua y la luz solar, que también son importantes para que la planta pueda crecer. Ya que a través de ellos la planta puede realizar fotosíntesis, que es un proceso en donde ellas fabrican sus propios alimentos. Por otro lado también tenemos a la temperatura y al agua en forma de precipitación y humedad. Estos forman parte del clima. El clima también influye entonces en el crecimiento de una planta, ya que nosotros en el planeta tenemos diferentes climas en diferentes ecosistemas en donde diferentes plantas podrán desarrollarse. ¿Qué características o elementos influyen para que una planta pueda crecer en una determinada región? Como mencioné, tenemos diferentes climas en diferentes regiones o ecosistemas. Por ejemplo, plantas como los cactus prefieren un clima cálido, con pocas lluvias, es decir, ecosistemas desérticos. Por otro lado tenemos a las palmeras, que prefieren climas cálidos pero con mucha lluvia, es decir, ecosistemas de selva tropical. Entonces vemos que los ecosistemas presentan una vegetación característica que está determinada por el clima. Bueno chicos y chicas, yo me despido de ustedes, espero haber contribuido en tu aprendizaje y recuerda que todos los seres vivos tienen su lugar, el cual debemos respetar y considerar. Te deseo muchos éxitos en tu etapa escolar. Nos vemos. Muchas gracias por su participación, Magíster Edith Arias. A partir de lo que hemos aprendido en esta interesante entrevista, hablemos de la importancia de los componentes abióticos en el desarrollo de las plantas en distintos ecosistemas. ¡Qué interesante! En el caso del suelo, sus características definen cuánto pueden penetrar las raíces, la cantidad de agua que pueden almacenar, los nutrientes que poseen, etc. Todo esto hace que algunos tipos de plantas puedan crecer en ciertos suelos, mientras que otras no. Sí, profesor. Por ejemplo, la zanahoria que crece en suelos arcillosos y ricos en nutrientes. Excelente. Sigamos con el agua. Esta permite el crecimiento de las plantas. Sin embargo, cuando en un lugar el agua es abundante, permite que algunas plantas se desarrollen, mientras que cuando es escasa, origina el crecimiento de otros tipos de plantas, como el cactus, la tuna, la sábila, entre otros. Profesor, yo leí que son plantas adaptadas para vivir en un ecosistema seco, ya que captan agua en temporada de lluvia y almacenan en su interior. Eso les permite sobrevivir por mayor tiempo sin presencia de lluvias. Bien, Pati. Ahora sigo con la luz. Esta es muy importante para que las plantas realicen la fotosíntesis todos los días y así obtengan los nutrientes que necesitan para crecer. Entonces, profesor, los sitios que cuentan con una adecuada cantidad de luz solar son óptimos para que haya más plantas. Pero eso sí, sin olvidar que también se necesita que haya disponibilidad de agua. Claro que sí. Y finalmente, la temperatura del ambiente, el cual es el componente de los ecosistemas que más influye en la distribución de los distintos tipos de planta en el mundo. Por eso, hay tantas diferencias entre las selvas y los desiertos. Profesor, realmente este resumen era muy necesario. Ahora creo que ya todas y todos tenemos mucho más claro cómo el tipo de suelo, la luz, la cantidad de agua y el clima, entre otros factores, influyen en el crecimiento de las plantas. Y estas fueron las razones por las que mi orquídea podía crecer naturalmente en Moyo Bamba, pero no aquí en Lima. Es una buena deducción, Pati. Ahora, Danitza también mencionó los factores bióticos. ¿Y si profundizáramos un poco más en este tema para poder comprender la otra parte? Buena idea. Como mencionó la magíster Edith Arias, los componentes bióticos de un ecosistema son todos los seres vivos que viven en él. Estamos hablando de las plantas, los animales, los hongos, entre otros. Cada uno de ellos tiene importantes funciones en el lugar que habitan. Desde los colibrís, que polinizan las flores, hasta los jaguares, que depredan a los venados. Luego están las plantas que sirven de alimento a muchos animales. Los hongos, que actúan en la descomposición de la materia orgánica, entre otros ejemplos. Todas las plantas y los animales que conviven en un mismo ecosistema interactúan o se relacionan de una u otra manera para vivir y asegurar su supervivencia. Pero además, nuestra propia forma de vida depende en gran manera de los recursos que provienen de las interacciones entre plantas y animales. Yo no lo hubiera dicho mejor, querida Pati. Este se está convirtiendo desde ya en uno de mis retos favoritos. A ver, entonces, con todos los valiosos datos que hemos obtenido, podemos decir que tenemos lista nuestra investigación. Solo nos queda hacer una cosa más. ¿Se acuerdan de las respuestas iniciales que Leonardo y Danixa dieron al iniciar la actividad? Vamos a ver si estas se comprobaron. Mi respuesta inicial fue que la cantidad de agua es lo que hace que haya muchas plantas en algunos lugares y muy pocas en otros. Todos sabemos que si no hay agua, no hay vida. Ahora comprobé que el agua es muy importante para que las plantas puedan crecer. Pero no es la única característica que cuenta. Hay otras más. Bueno, yo respondí que además del agua, hay otras características muy importantes, como el suelo o el clima. Después de la actividad, pude comprobar mi respuesta. Y además, aprender que el clima de un lugar es la característica más importante. Ahora sí podemos decir que la investigación está concluida. Pero, profesor, hemos aprendido que los diversos componentes de los ecosistemas influyen en el tipo de plantas que crecen. Pero yo he visto algunos invernaderos que tienen plantas que no son propias de la región, pero que crecen fuertes y sanas. ¿Por qué pasa eso? Buena pregunta, Pati. Los invernaderos son instalaciones provistas de una cubierta exterior traslúcida, que puede ser de vidrio o plástico, y que permite el control de la humedad del ambiente, la temperatura y otras características ambientales óptimas para favorecer el desarrollo de las plantas. Esto quiere decir que en los invernaderos se genere el clima de un determinado lugar. Y así se pueden reunir todas las características que las plantas necesitan para crecer óptimamente, aun si se encuentran fuera de su lugar natural de crecimiento. ¡Guau, profesor! Realmente siempre encuentro nuevas formas de sorprenderme con todo lo que aprendemos. Pues de eso se trata, de dejarnos deslumbrar con lo asombroso que es el mundo y aprender cada día para poder protegerlo y disfrutarlo. Llegó la hora de decir hasta pronto. Gracias por permitirme estar aquí y aprender con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao! Muchas gracias, profesor. Gracias por compartir todo este proceso tan interesante. ¡Hasta pronto! Realmente, con todo lo que hemos visto hoy, comprendo lo que necesitan las plantas para vivir y cómo esto se relaciona con la diversidad de vegetación que hay en cada lugar. Recordemos algunas ideas importantes. Punto número uno. Un ecosistema es un conjunto de seres vivos y el medio natural donde viven, además de las relaciones que existen entre ellos. Punto número dos. En los ecosistemas existen componentes abióticos, como la luz solar, la temperatura o clima, el agua y el suelo. Y componentes bióticos, que son los diferentes seres vivos. Punto número tres. Todos los componentes de los ecosistemas influyen en la diversidad de plantas de un lugar. Ahora, con todo lo aprendido durante el programa, los reto a elaborar la ficha explicativa con las preguntas que nos dijo el profesor. Y las preguntas son, ¿cuáles son las características de los ecosistemas de tu región? ¿Qué plantas crecen en tu región? Cuando tengan su ficha explicativa, usen la de autoevaluación para verificar que el proceso que siguieron va por buen camino. No se olviden de proponer el cuarto criterio, importante. Veamos la ficha de autoevaluación que nos compartió Leonardo. Pueden completar su ficha con ayuda de un adulto de su familia. Esto los va a ayudar a reflexionar sobre su investigación y les va a permitir realizar ajustes y que sus trabajos sean cada vez mejores. ¡Hora de despedirnos! Pero, cuando sus fichas explicativas estén listas, compártanlas con sus familiares, profesores y compañeros. Luego, con los comentarios obtenidos, realiza las mejoras necesarias, colócalos título y fecha. Selecciona el trabajo que muestra tus aprendizajes y orgánízalo en tu portafolio. Ah, antes de irnos, los invito a vernos mañana ya que seguiremos explorando el fascinante mundo de las plantas y los ecosistemas. Pero ahora, de manera práctica. Nos vemos para seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a lavarnos muy bien las manos con agua y con jabón y a desinfectar todo con mucho cuidado. Nos vemos hasta la siguiente actividad. Les mando un abrazo. Que estén muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!